Buenas tardes Alain, a ti y a todos los televidentes, bueno y a todo el colectivo de trabajadores. Joven Club, como ya lo vimos ahí en el siguiente material, con su misión fundamental de acercarse a la familia, su misión social, pero además entidad prestadora de productos y servicios, nos insertamos en esta jornada realizando varias acciones de capacitación y talleres en centros estudiantiles y entidades acerca de la ley 360 y 370, resolución 129, también de la metodología de la elaboración de un plan de seguridad informática, tan importante en cada una de las entidades. Tenemos dentro de nuestra cantera de servicios esa posibilidad de asesorar, acompañar e incluso realizar este plan. Es decir, que es un servicio que se pueden acercar a los Joven Club de Computación, hay un especialista y lo contratan allí sin ningún tipo de problema, sobre todo para los clientes, o mejor dicho, las entidades estatales. Exacto. También la identificación de estas mismas entidades que lo necesitan, porque inmersos en esta jornada tenemos la actividad de acercarnos nosotros. Es decir, no solamente que ellos puedan ir allá a contratarlos, sino nosotros, envueltos en este proceso, estamos yendo a las entidades y estamos, por decirlo de alguna forma, censando quién tiene esa necesidad o no. Es una de las acciones que nos hemos propuesto. También, bueno, a grosso modo, la divulgación en las redes sociales y la capacitación a la población en todos estos temas, diferentes cursos en muchas modalidades, tanto presencial como a distancia, a través de la plataforma Cursat, que cualquiera puede acceder a ella. ¿Cómo se llama? Repite, por favor. Cursat jovenclub.cu. Cursat jovenclub.cu. Pueden acceder ahí sin ningún tipo de problema. También decir que, además de los planes de seguridad informática, nosotros tenemos alianza con Segurmática, que es un servicio que presta Joven Club, también dentro de esa cantera, y pueden ir y se le hace la venta de la licencia sin ningún tipo de problema, no solamente a las computadoras, sino también en APK. Y la actualización, por supuesto. El acompañamiento, en fin. Y la capacitación a quien sea necesario. Bueno, entonces estarán también en la feria del domingo. Vamos a estar también en la feria del domingo, acompañando a la población, pasando por cada uno de los stands y ayudando en lo que es la parte de instalar aplicaciones, de cómo es el funcionamiento de estas, es decir, capacitación, implementación. Es decir, que la computadora de la familia cubana va a estar en todos los momentos. Y también en esta jornada se inicia hoy con toda la magnitud que tiene, así que agradecemos la presencia.